bueno saludos otro día más verdad en que estamos aquí grabando hoy verdad pues tengo que ir para el pueblo de guayama a sacarme unas placas verdad pues chequeo que hay que hacerse en el cuerpo porque el cuerpo también sufre pero sin embargo vamos a prácticamente a ir al pueblo de guayama voy a tratar de grabar algunas áreas del pueblo ya que vela pues guayama en un lugar muy conocido por puerto rico de hecho le dicen el pueblo de los brujos verdad los brujos de guayama queda en el área sur y de la isla de puerto rico así es que pues nada vamos a ir encaminados hacia el pueblo de guayama y aprovechar el viaje así es que vamos allá bueno mi gente aquí grabando saben que vamos para guayama queda en el sur así es que vamos entonces a la autopista que uno pues el viaje es lejos pero llegamos más rápido por la autopista así es que por aquí vamos bueno aquí estamos llegando metro pavilla clinic de guayama y aquí es donde yo voy a hacerme unas placas para ver verdad el chequeo del cuerpo así que aquí llegamos bueno ya salí verdad y nada me sacaron unas cuantas placas así es que ahora vamos a dar un pequeño recorrido al pueblo de guayama ya que vela no puedo exagerarme y cogerme todo el día por acá pero vamos entonces a ver qué podemos ver por ahí así que seguiremos seguro bueno mi gente aquí llegamos a la plaza de recreo plaza pública del pueblo de guayama así es que aquí estoy con mi esposa y nada estaré enseñando ahora después que enganche este vídeo pues voy a grabar algo alrededor de esta plaza así que disfruten este paisaje este lugar que vamos a estar grabando en estos momentos así es que vamos por ahí y aquí vemos lo que es la iglesia católica sin regularmente aquí en puerto rico siempre hay una iglesia frente a la plaza así que aquí tenemos verdad lo que es la iglesia católica del pueblo de guayama y aquí vemos la fuente de la plaza pues qué triste que esté apagada verdad pero se ve linda más linda estuviese botando el agua bueno aquí tenemos lo que es la iglesia metodista también frente a la plaza lado tenemos lo que es un museo ven la estructura una estructura antigua pero se ve preciosa y aquí al lado entonces estamos viendo lo que es la alcaldía de este pueblo casa alcaldía pueblo de guayama y aquí llegamos una plaza aquí en guayama vi que decía plaza walmart así que aquí llegamos y dándole una vueltita aquí a la cámara para que puedan ver que lo que ya no es alrededor pues si a alguno de ustedes le interesa hacer el viaje por esta área pues saben que hay varios sitios donde uno puede ir así que plaza walmart de guayama bueno mi gente que estamos grabando hasta las flechas porque pues por el protocolo todo ha cambiado y aquí pues un pasillo está para uno dirigirse por un lado y el otro es como si fuera el caso el contrario así que nada aquí estamos dentro del muerto aquí grabando un poco pero con el protocolo según verdad está establecido por la pandemia del COVID-19 oígame gracias al señor llegué a mi casa gracias al señor por protegerme en el camino ya que verdad hay sitios lejos que uno tiene que ir pero en estos momentos estoy agradecido del señor que me dejó llegar a la casa con la familia así es que nada pues voy a compartir un texto bíblico con cada uno de ustedes y espero que sea de bendición miren que interesante lo que dice el libro de salmo capítulo 121 y voy a leer los versículos 7 y 8 dice jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre interesante verdad cuando vemos aquí que jehová nuestro señor nuestro dios nuestro todopoderoso el chavai estamos viendo que él guarda tu camino o sea en las mañanas antes de tu salir a cualquier lugar si es para el trabajo para hacer compra si es para llevar a alguien a la escuela o al médico al hospital donde sea es bueno que encomendar tu camino a jehová porque él guardará tu salida y también tu entrada así que si no hubiese sido por el cuidado que el señor nos tiene yo pude haber ido allá y posiblemente no pude haber llegado por las cosas tan malas que hay en este mundo tanto como el pecado tanto como las condiciones del clima que hay muchos accidentes y nada de hecho yo vi un accidente pero no lo voy a proyectar en este vídeo porque voy a tomar ese pedazo para otro vídeo que voy a compartir así que estate pendiente estate pendiente a los vídeos que yo estoy compartiendo así que suscríbete al canal y dale like y no solamente eso dale a la campanita para que puedas recibir las notificaciones también y puedas compartir con otros así es que ni más ni menos como dice el refrán vamos entonces ahora oramos este no dio si padre amado gracias te doy porque antes de salir te pedí que me cuidaras en el camino y ahora que he llegado a mi casa te doy gracias señor porque tú nos cuidaste nos protegiste y aquí estamos para seguir trabajando en tu obra guíanos señor ayúdanos ayuda a la iglesia ayuda a mi amigo a los vecinos ayuda a mi familia pero sobre todo aquel suscriptor y todos aquellos que estén viendo este vídeo señor de una manera u otra tú le puedas bendecir en el nombre de jesús amén así que saludos a todos y bendiciones